Hola a todos los apoderados, apoderadas, niños y niñas de la Escuela Sergio Verdú Guerrera. Este video es para ayudarles a ingresar a la nueva aplicación de matemáticas a la que tienen acceso, que es muy parecida a Imagine Learning a la de inglés, pero es de matemáticas. Gracias a esa empresa, Imagine Learning, quienes nos facilitaron cuentas, nos dieron cuentas para todos los alumnos y van a tener esta posibilidad de entrar a esta aplicación de matemáticas por tres meses. Así que ojalá puedan aprovechar esta oportunidad para aprender más en el ámbito matemático. Ustedes pueden ingresar tanto por el computador o por el celular. Y el ingreso es el mismo, así que este video les puede servir para el computador o para el celular. Y es muy fácil. Bueno, los profesores jefes ya le hicieron entrega de sus cuentas. En sus cuentas está su usuario, que es su apellido con un número, la clave que para todos es 1-2-3-4 y un código que para todos es Imagine Chile, Imagine Chile. Esos son los datos con los que tienen que ingresar. Después tiene que abrir uno de sus navegadores, ojalá Google Chrome, que sería este que está acá abajo. Esta pelotita con el color rojo, verde, amarillo y azul. Ese es el recomendado para que funcione bien la aplicación. Y va a colocar acá arriba, math.imaginelearning.com Esa es la página donde ustedes pueden ingresar los niños y niñas. math.imaginelearning.com Colocan enter en su navegador, como les dije, en su navegador, por computador o por celular. Ambos sirven. Y después, les va, aquí ya estaba con, había entrado con una cuenta de una niña. Va a salir. Y aquí tienen que colocar su usuario, que sus profesores jefes les entregaron. Se los voy a mostrar cómo son. Son unas tarjetitas que les hicieron entrega a ustedes, en las cuales aparecía su cuenta, su password. Ya, por ejemplo, yo voy a ingresar con la de un niño de prekinder. Ya. Vamos a buscar acá prekinder. Y estas son las cuentas. Para todos le aparecen así. Por ejemplo, voy a entrar con Felipe, con la cuenta de Felipe Cáceres. En esta parte dice, username, ese es el usuario. Cáceres y un número. ¿Ves que les dije que era el apellido y un número? El password, que es para todo igual, un dos tres cuatro, un dos tres cuatro, un dos tres cuatro. Y el site code, que también para todos igual. Entonces, yo veo en mi cuenta, la de mi pupilo, o en la cuenta mía como alumno. Ya digo, Cáceres ciento noventa y nueve. Y lo coloco, pongo acá students, y coloco Cáceres ciento noventa y nueve. Para poder entrar. Después el password, que es para todos igual, un dos tres cuatro. Y el código, que para todos es igual, imagine Chile. Y le coloco Login. Ustedes en Login. Y ahí ya entro. Y me salen dos opciones. Ustedes deben elegir Imagine Math. Este es el software en el cual están activadas las cuentas. Al presionar ahí, ya están entrando al software nuevo de matemáticas. Ya, Imagine Math. Así que, esta es la introducción. Y así es como ustedes pueden ingresar a Imagine Math. Ya, no es difícil para nada, como vieron. Cada uno tiene sus cuentas, como les mostré. Que le hizo llegar los apoderados. Entonces, simplemente tienen que ingresar a la página por el navegador, ojalá Google Chrome, por el navegador math.imaginelearning.com. Colocar sus datos que ya tienen en esas tarjetitas que les van a hacer llegar. Y ya el alumno o la alumna puede disfrutar y aprovechar esta herramienta muy, muy, muy útil para el aprendizaje de las matemáticas. Así que, les deseo a todos que estén muy bien y que puedan ingresar a este software educativo.